Tema, El amor te cura, por David Ochoa Me estoy volviendo loco, nadie me va a ayudar El doctor no sabe cómo, el psiquiatra ya no está Este dolor inmenso que siento en el corazón Ni pastillas, ni inyecciones, ya no aguanto este dolor Es el amor, es el amor, el que me va a curar Mi remedio completo, el dolor me sanará Es el amor, es el amor, el que me va a curar Mi remedio completo, el dolor me sanará Me estoy volviendo loco, nadie me va a ayudar El doctor no sabe cómo, el psiquiatra ya no está Este dolor inmenso que siento en el corazón Ni pastillas, ni inyecciones, ya no aguanto este dolor Es el amor, es el amor, el que me va a curar Mi remedio completo, el dolor me sanará Es el amor, es el amor, es el amor, el que me va a curar Mi remedio completo, el dolor me sanará Es el amor, es el amor, el que me va a curar Mi remedio completo, el dolor me sanará Es el amor, es el amor, es el amor, el que me va a curar Mi remedio completo, el dolor me sanará Autor David Ochoa Es el amor, es el amor, el dolor me sanará